Sí, espérale, 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 que trae la novela para que se ponga. Anda pensando tu deseo, anda pensando tu deseo. Va a traer, va a traer. Se desea que esté prendida, a ver. Vamos a poner un plazo para pagar. Paran, paran, pam, pam. Un fe año feliz, te deseamos a ti. Un fe año feliz, te deseamos a ti. ¡Ya! ¡Sopla! 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 Podemos comer hasta la torta, queremos... Carmen, ¿te acuerdas? En Islú, el árbol que se ha sobre. ¿En dónde? En Islú, rica. ¡Ah, sí! En Auschwitz, en Auschwitz, en Auschwitz. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Yo no soy el árbol del santo. Y me hubiera ido así, pero con ver chicas, con ver chicas, con ver burro chico. ¿El pecholano que era de todo? ¿Qué era? De todas las idiomas. La torre de Babel decía. Ah, era la... De todos los idiomas. Ah, la del alfabeto. Sí, latín, griego. Griego, había arameo, sánscrito. 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 ¿Llaba en Cristo? ¿El arameo? ¿El arameo? ¿El arameo? ¿El arameo? ¿El arameo? ¿El arameo? Estoy grabando... Estoy grabando el sonido para recordar. Imagen y sonido. ¡Ay, ay, ay! Esas dos cosas. Este es el motivo. No es para fastidiar. ¿Ya? Omega... ¿Ya os recuerdo fotos? Después hay sonido. Griego. 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 Alfa y alfa. Omega es la última letra. La última letra en la cabeza. Exacto. Alfa. ¿Es letra? Sí. Delta. 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 El segundo es el Omega. ¿Pero yo por qué la iglesia de San Borja? ¿Cómo se llama el nombre? Escudas. No tiene pues ahí para santo, nada, sino todo es, por decirte, como un cuadro. Son vitrales. No. Tiene una... Y ahí hay la letra Omega. No, pues... Sí, la letra Omega. Escúchame. No, pero yo lo que no quiero nunca con el padre porque tiene esa representación así como la... la... ¿Cómo se llama? La... 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 la patina... Fistina. Es tina que está representado por todo todo... Toda la diversa, ¿no? Es tina. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, es una, tiene unas rayas media naranjas, otras media blancas. Es una serie, como dices, un... Vitrales, ¿no? No, no, mosaicos. Como mosaicos. Pero tiene eso que yo sentí. Yo no lo puedo decir que cosa es. Porque no hay nada más... Inconverta con el padre de Santiago, ahora que ha llegado. Y es el párroco de... ¿Puedes quitarle un cuadrado? Sí, el párroco de Francisco de Borja. Ah, ya. Es el párroco de Monette. Esos cuadros que son realistas también. Es un... Alfonso. Sí. ¿Vas a agregar? No. Tengo... Tengo cinco versiones distintas mías. Y la mejor en todas las semanas que me ha dado... Que tenía un calendario. Todo esto es obra de Monette. No, pero de ese tamaño, ¿no? Cuatro. Un cuadro de Monette. No, no. De ahí estoy tratando los colores. Y la mejor en todas las semanas. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. Yo salgo y lo veo a la paloma así, y el pichirruchi acá, juntitos, así, y el pichirruchi estaba que cabeceaba, ¿ya? Entonces le digo, ah, camina, pero mientras que vaya a traer la cámara, pero más o menos salió. ¿Es este, video lo tomamos? Video, es. Video, o sea, con movimiento. ¿Con movimiento? Sí, con movimiento, con todo. Es una cosa rara, porque el otro dice, ahora que está haciendo calor, ya no hay, ya no está. ¿Que ya no viene? ¿Ya no va? No, sí va, pero si no, ya no tiene esa actitud, que yo creo que el frío es de... Después el otro día le había visto a Oscar a su pichirruchi que estaba escuchando la paloma, pero esa sí ya no la pudo. A ver, ¿qué? ¿Qué decías? ¿Qué decías? No, de... Sigue. Se ve aquí de un gatito que lo encontraron, lo botaron al jardín. ¿Qué va? Yo creo, y vieras cómo se quedan con el perro, comen juntos, duermen juntos, vieron esto. ¿Qué cosa, ah? Un gatito que le... y en la tarde, cuando mi sobrina se iba a la universidad, se vieron las seis y cinco, lo habían botado al jardín de la... recién nacido al gatito. Y a mí me llama, pues, me toca el tibre, me dice, no sé, es una rata, me dice, le tiene miedo a la rata, y yo me dejé, y tenía como un piquito, y ahora a mí yo lo veo, le digo, no, es un gatito. Entonces, la agarró, lo vio, y Teresa, pero le dice, es un gatito. ¿Viste? Déjalo que el pueblo...